La pobre de mi hermana, el delgastadero que ha de haber ido haciendo. Entonces yo empecé a consumirlo y me la empecé a poner, yo tenía la cara demasiado manchada. Cuando tuve a mis dos hijos tuve paño, entonces me salió mucho como en ciertas partes de la cara y cuando mi hermana me regala el sistema novel para manchas yo me la empecé a poner y vi, o sea una diferencia enorme y de ahí empecé, yo dije no, sí, sí, sí lo voy a consumir, sí voy a vender. Entonces mi hermana me anima e invita a Pamela a la casa, éramos cuatro personas en la casa, ese día que yo inicié éramos cuatro, pero fue clave ese día que Pamela fue porque yo dije sí me decido. De aquí en el primer catálogo yo metía diez personas, en el segundo catálogo metía siete, en el tercero metía cinco, en el cuarto a cinco y así me fui. Entonces cuando menos yo sentí, yo tenía mi hermana súper grande, ¿no? Ya era muchísima gente. Pero yo también las animaba a ellas a que cuando hicieran o ingresaran en el negocio, ellas lo vieran como un consumo de ahorro, lo vieran como un consumo no tan solo de productos, sino que era de calidad, que ellas iban a pagar algo por lo que ellas se iban a beneficiar. Entonces todo esto que yo les dije a ellas, les fue gustando, les fue atrayendo, y fueron haciendo ellas todavía más red, ¿no? Como en el caso de Coco. Y ella, otra, Car, que también ella consumió, le invitó una socia que yo invité, la invitó a Car, entonces se fue haciendo grande, ahora yo ya veo resultados, pero ahora Monse, cuando yo invité a Monse, Monse muy renuente porque estaba con otra compañía, y me dice, no, Car, no, yo no, muchas gracias, pero ella estoy bien y ya estoy, no, yo ya tengo ocho y meto mi pedido de dos mil cuatrocientos, y yo, Monse, ¿pero qué estás haciendo? Y te obligan, sí, los tengo que meter, si no, no me depositaré. Y yo, Monse, no, por favor, capta, no hagas eso, Monse. Aquí no te piden mínimo, ¿no? O sea, no te obligan. Tú puedes hacer un pedido de mil doscientos pesos y ya cuando se reúnen la cantidad que necesitas, entonces ya fue como poco a poco me la fui convenciendo, hasta que aceptó y se metió a Oriflame y después se invitó a Coco. ¿Me abrazas tú? Este, bueno, Car, para empezar, pues yo ya me he invitado a Car, y era cuando ella decía, no, Monse, tú no tienes que hacer eso, tú en tu casa con tu marido, y nada más, y le hiciste caso. Y le hice caso, no, Monse, en tu casa, eso que fue unos tres meses antes de que ella se activara en Oriflame, no, Car, que es muy bueno, no, no, yo esas cosas no me gustan. Pasó el tiempo, bueno, y dice, bueno, está bien, yo seguía en la otra compañía, yo, este, con la meta de ser directora, bueno, siempre mi suegra apoyándome, sí, tú puedes, tú lo vas a hacer, sí, tú, pero no se metía a ella, y no la logré meter, ¿no? Y es que es la más lista que tú. Ah, sígueme. Y ya me dijo, este, llega, Car, no, Monse, te invita a una reunión, que no sé qué. Yo dije, ay, pues voy a ir, ¿no? A ver, no, no cerrar, no cerrarnos es siempre lo importante, no cerrarse a donde les dices, no nos cuesta nada escuchar a la gente. Entonces yo dije, bueno, está bien, va a venir, es una persona muy importante de Oriflame, ah, ok, bueno, pero yo iba con toda mi actitud, dije, aquí saco para completar para mi directorado, que es en la otra compañía, ¿no? Ya llegué a tu, a la casa de Car y yo estaba Pame, pero yo así muy difícil. Ah, sí, a ver, pues aprendes todo el plan para poder invitar a la gente, necesitas aprender el plan de mercadería de cada compañía. Entonces yo llegué a la casa de Car y yo, pero Pamela, no sé si te acuerdas que estaba de preguntona, Pamela, pero eso, y Pamela, y me decía, Car, es que tú ya firma, firma. Y le digo, no, no, además a mí no me gusta nada, que las empresas son créditos. Sí, muy gusta a mí, ¿no? Pero es que, muy, sí, me puse muy intensa, pero es que no, el chiste es que yo salí con muchas, sí me desequilibraron mis ideas, y dije, ay, me ponen a pensar, llegué con mis obras, y le digo, ay, ¿qué crees? Pero yo a ella le dije que casi no, pero yo sí llegué bien confundida a platicarle a mis obras, ¿sabes qué? que, mira, Carmen ofreció, ¿te acuerdas cuando me decías que me quedara en mi casa? No, pues, ahora te he hecho a la historia, digo, ya para que la haya hecho una empresa, estar diciendo, ay, no, sí voy a, sí lo voy a hacer, le gusta para pensar, le comento a Coco, me dice Coco, no, pues es que, no, pues hay que pensar, ella siempre orientándome, y todo eso, el chiste es que yo me motivé, entras cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Uy, dijiste, ya la remé, entonces, no, yo sé lo buena, que es mi doña, no, ella, ella me dijo, no, dije, no, si no, ella siempre me ha dicho, desde que íbamos en nuestra empresa, no, tú primero ser directora, y yo contigo, y así, no sé, no sucedió en otra empresa, pero aquí, de igual forma, tú conmigo, yo contigo, y apoyándonos, y así fue, yo ingresé, ya después, este, ella ingresó, luego, luego, porque yo dije, no, no voy a dejar pasar la oportunidad, de que sí estemos avanzando, de esa forma, y lo bonito que es ella, que me apoye, que me dice, yo ahorita sí me he quedado, como en un, en un stand-by, pero, ella apoyándonos, pero, ¿sabes que al 15%, en el stand-by? casi al 15%, y va tranquila, bravo, ¿qué diferencia, de tu incentivo, de la otra empresa, con un? Ah, sí, yo en la, en la otra empresa, este, me tardé cuatro meses, tres meses, y el más alto, fueron 949 pesos, que me dieron, ¿no? Y aquí, desde el primer mes, este, empiezas con poco, pero empiezas, a ver, para subir, ahorita, este, cuando ella, subió de nivel, fue cuando, ya casi, recibí dos mil pesos, por haber, eh, poco de nivel, lo que la otra empresa, no, aparte de eso, sí, de que yo tenía, que estar metiendo, pedido para que me llegaran, me cheque, de que tenía, que hacer, los pedidos muy grandes, igual, de esa manera, para que, yo impulsara, pues, a la gente, que yo lideraba, fue cuando iniciamos, la bolsa, BESH, me dio mucha risa, con ella, que dice, tanto que invertí, para esta bolsa, y aquí es gratis, esta, y qué bonita está, aquí está, los premios, en comparación, una bolsa, muy bonita, todas las empresas, dan obsequios, bonitos, no, de la otra empresa, no, 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 costó en puntos, tres mil seiscientos, no, cuatro mil ochocientos puntos, luego equivalentes, no, seis mil, cada punto, imagínense, valiza tres punto cuatro pesos, o sea, hagan ahí la multiplicación, y todo, lo que a mí me tuvo que costar, y todo, para demostrar a mi gente, pues, que sí se puede, o sea, y sí se puede, porque, pues, era de echarle ganas, y todo eso, pero aquí yo las veo muy fáciles, y le digo, ay, esto nada más con un inicio, que maravilla, con un inicio también, ¿verdad? Las bolsas, no me pude ganar estas, pero, ya pasará, ya pasará, ya llegará el momento, un punto que yo sí quiero recalcar, y que es muy importante, es que, en el caso mío, la, la dedicación, y el carácter de mi hermana, y de Pame, la verdad, a mí me motivaron, bueno, no sabe, a mí, yo le dije a Yemi, y me dijo, vení, es el de Taduca, y sí, y va a venir, y va a venir a la casa, tú reúne a la persona, a las gentes, éramos cuatro, y Pame no llegó, y dijo, ay, ¿cuatro? No, siempre, ay, yo, hola, ¿cómo está? No se preocupen, y la actitud sobre todas las cosas, ¿eh? O sea, si estoy en la situación crítica, ella es muy positiva, mi hermana, por lo mismo, hemos pasado por cosas, sí, vas a encontrar bien tus manos, pero ella siempre me dice, Kato, échale ganas, no, no te rindan, tú sigue, 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 entonces, el apoyo de mi hermana, de Pamela, de Coco, es decir, gente que tiene una actitud de una mentalidad positiva, la verdad ayuda bastante, exacto, porque todos, si tú ayudas a alguien, subes, si tú no ayudas a nadie, no haces nada, ¿no? Así es esto, entonces, mientras no nos ayudemos, más nos echemos la mano, y seamos personas con una actitud hacia la vida de salir adelante y de tener mejores cosas, todo tiene un esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena cuando ves los resultados, muy remunerado, exacto, entonces, si se puede, si es un buen negocio, es fácil, la verdad, es muy fácil subir, solamente es la actitud que nosotros sabíamos, hay que echarle ganas, si se puede, yo veo a ella, no la conocía, es nueva, ahorita le digo, eres nueva, por fin, no te come tu guada, no te come tu guada, no te come tu guada,